Yo hice hoy un programa editorial porque mi programa, Los Datos son los Datos y Cuarto Poder, hacemos un programa donde intentamos llevarle a ustedes la visión y la versión de los hechos y de las cosas conforme a las personas protagonistas de la noticia. Desde agosto 4 que sacamos una historia relacionada con Jennifer González y el uso de sus escoltas, la posición extrema de utilización de escoltas de forma indiscriminada y el sobregasto en horas extras como loco, como demente, honestamente, es una cosa absurda. Básicamente Jennifer González usa más las escoltas o tanto como el gobernador, mientras que se supone que ella está en Washington, no en Puerto Rico, y en Washington ella no tiene escoltas. Sacamos esa historia de las escoltas con las fotos y videos, también la historia de las escoltas sacando, hasta pintando, haciendo jardinería. Estos son policías de Puerto Rico que nosotros le pagamos un sueldo de policías que le dan servicio a la comisionada residente. Pues la comisionada decidió no ir a nuestro programa ni contestar las preguntas. También nosotros habíamos sacado la historia de cómo pidió una guagua custom made que hubo que llevarle desde Puerto Rico. Así que la comisionada residente ha decidido no contestar nuestras preguntas, no contestar nuestras investigaciones y se va a otros programas a contestar las cosas que nosotros somos los que tenemos la evidencia de que los otros programas no pueden, obviamente, hacerle las preguntas con los documentos y datos que nosotros tenemos, porque obviamente somos nosotros los que los tenemos. Y eso ha provocado que, honestamente, pues alguna gente plantee que, ah, es que tú favoreces a uno o al otro. Yo no puedo llevarles la información a ustedes de lo que, ¿verdad?, de lo que no tengo. Y si Jennifer González ha decidido, pues no contestar nuestras preguntas, nosotros no vamos a dejar de publicar por eso, porque era linda, estamos dando el poder de Beto a quien no quiere responder. Nosotros le damos la oportunidad y tenemos repetidos mensajes y le hemos dicho a Jennifer González que, además, tenemos mucha más información, entre ellas información que sacó Yolanda Velez Arcelay sobre que, presuntamente, gente le pagó su boda. Eso, ¿verdad?, eso es una alegación que salió en ese programa donde se le cuestionó ese asunto a Jennifer González. Y ella, pues, lo negó, igual que negó el tema de las escoltas para cuestiones personales. Así que yo tengo que decirte, Adolfo, y pueblo de Puerto Rico, que mi planteamiento, o yo creo, al menos, que debo que decir estas cosas para arrancar, porque yo creo que el público que me escucha todas las tardes en WKQ580 sepa que aquí vamos a ser fiscalizadores de todos. Pero si no nos contestas, pues nosotros, pues, obviamente, daremos la versión que tenemos y te daremos el espacio. Y Jennifer González tiene estas dos horas, todos los días, de 5 a 7 en WKQ580. Mis espacios a las 3 y 20 en WAPA. Mis espacios a las 10 de la noche de los martes en WAPA. Mis redes sociales, donde estemos ilimitadamente a través de las plataformas de Facebook y principalmente mi YouTube, Jfonseca PR, donde estoy haciendo contenido todos los días bastante largo. Y todo eso, ella puede contestar nuestras investigaciones, nuestras preguntas y nuestros cuestionamientos. Dicho eso, Adolfo, vamos a entrar a la respuesta del gobernador, pero antes, alguna reacción sobre el mensaje de Jennifer González y la estrategia de hoy de básicamente sacar a Aníbal Vega Borges, quien tiene el historial más nefasto probablemente de mala administración bajo él, pero él no fue preso. Fue preso todo el mundo menos él. Te escucho, Adolfo. Bueno, pues mira, yo creo que la comisionada residente de su mensaje de ayer hizo un mensaje para efectos de lo que son los miembros del PNP, los que al día de hoy pueden estar haciendo trabajos y funciones en el gobierno, que fue un balde de agua fría. Yo todavía no entiendo muy bien el propósito de esa estrategia de lanzar el estiércol al abanico y que entonces todo el mundo de alguna manera coja su cantazo y el planteamiento en resumen, que es el que yo veo, que es el que todavía no puedo de alguna manera percibir cuál es la intención, que es básicamente el plantear de que todo el mundo lo está haciendo mal, excepto yo, ¿verdad? Y eso incluye alcaldes, eso incluye legisladores, eso incluye senadores, eso incluye obviamente a empleados de la rama ejecutiva, eso incluye ayudantes especiales, eso incluye toda la plantilla que pudiese haber estado dentro de lo que serían los empleados de confianza, secretarios y por ahí para abajo, ¿verdad? Y entonces cuando tú te pones a ver eso, tú te preguntarás, pero ¿cuál es la intención real de poder hacer eso, verdad? Distanciarse de tal manera donde se esté diciendo básicamente de que nadie sirve excepto una sola persona. Cuando tú vas a necesitar de esas personas, porque en lo que son las estructuras políticas, muchos de esos pertenecen a esas estructuras políticas que, como tú y yo hemos hablado en otras ocasiones, son tan importantes para poder mover el voto a nivel de lo que sería una primaria, movilización, los que te van a velar los votos en los colegios, los que van a ser de alguna forma, pues, parte de tus avanzadas. Entonces, si tú le pegas fuego a las cuatro esquinas para plantear lo que te digo, pues obviamente lo que estás haciendo es de alguna manera ensuciando a todo el mundo. Así que va a ser un poquito más difícil el plantear entonces, después de una primaria, pasando lo que pase, pues algún tipo de reconciliación. Entonces, ese fue tu opening statement en lo que fue tu primer mensaje. Y a eso tú le añades el hecho de que habrá gente que dirá, ah, que en el pasado Pedro Pierluisi se juntó con Ricardo Rosselló y demás. Pues mira, en aquel momento, en la discusión de aquella primaria de Ricardo Rosselló y de Jennifer González, había una diferenciación. Y era que cuando se le atacaba al doctor Ricardo Rosselló, que usted puede pensar lo que quiera del doctor Ricardo Rosselló, no adjudico eso ahora, pero siempre planteaba de que ante un ataque, una idea. Eso lo repitió cientos de veces. Y con eso, pues entonces, de alguna forma se hacía más fácil, más sencillo el tema de una reconciliación para aquel que ganó, ¿verdad? Pero ahora, cuando estamos viendo lo que está pasando hoy, que es ahora criticar el gobierno del incumbente que pertenece a tu propio partido, donde incluso hacen planteamientos sobre un tema que tú y yo hemos discutido anteriormente, que va a ser el tema de mayor discusión, que es el de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el planteamiento es que la culpa se tiene bajo la administración actual, que pertenece a tu propio partido, cuando ni siquiera estaba planteado eso bajo este gobierno. Eso se planteó incluso en el gobierno pasado, precisamente en el de Ricardo Rosselló, donde ella también fue parte. Pues ahora plantear todos esos elementos, tirando al estiércol, al abanico, donde se está manchando a todo el mundo, ahí no hay discrimen, pues es donde yo todavía no entiendo cuál es la intención detrás de esa estrategia. Y si a eso tú le añades que entonces tus portavoces son individuos como Aníbal Vega Borges, que como yo te he dicho antes, puede ser un erudito, puede ser, se puede saber de memoria la ley electoral, te la puede declamar en una poesía, puede hacer todo lo que hizo con la ley electoral. Pero de ahí a que tenga el respeto de la gente para que les haga caso allá afuera. No solamente a los que pudiesen trabajar en nivel electoral, sino a nivel del elector. Me parece que es muy pretencioso el verlo de esa manera. Mucho más cuando entonces del otro lado tienes una figura que, aunque no le caiga bien a alguna gente, sí tiene a ver en lo que es el tema electoral, que es el señor Audimundo. También usted puede pensar lo que quiera, pero victorias ha tenido ahí a nivel electoral. Esas partes, esos dos planteamientos, sin hablar entonces de los portavoces, como pudiese ser entonces, que a mí me parece que también es un portavoz complicado el término de Cucuza, cuando Cucuza, a quien le tengo, como tú también dices, un alto respeto, tiene por escrito lo que ella piensa o pensó sobre una persona en algún momento, pues me parece que es incluso una improvisación, porque alguien se va a pensar de que eso no iban a ser una pregunta relacionada precisamente a lo que ella ya había escrito anteriormente. Veo como que dentro de una estrategia que no está de alguna manera coherente en algunos aspectos, salvo que entonces el planteamiento sea que las encuestas dicen que hay una amplia ventaja, ¿verdad?, que poco importa que estas cosas puedan estar pasando, porque el resultado será al final del día el mismo, ¿verdad? Pero aún así, vuelvo y te digo, yo no puedo entender cómo tu planteamiento puede ser el de la guerra de Hernández, tuvimos que destruir la aldea para salvar la aldea. Y es eso lo que ella hizo en ese mensaje de ayer, donde empezó un mensaje que me parece un mensaje sumamente efectivo, planteando cómo ella ha venido desde abajo, cómo se atacaron los asuntos demográficos, en lo que es la figura de ella como mujer, como madre, como luchadora desde el principio, que vino con, que aprendió el inglés a fuerza, que fue discriminada por ser mujer, que ahora la quieren discriminar también por ser madre a la edad que tiene, y la parte de sobrepeso, todo eso. Ella lo hizo perfecto en eso, pero luego de eso fue un mensaje de botellazo, ¿verdad? Y ahí es donde yo no puedo entender cómo ese no discrimen al momento de lanzar ataques, porque no es a la oposición, es al interior de su propio gobierno, porque si no ha habido victorias o no ha habido éxito en la realización de las cosas que pueden suceder en el día de hoy, es porque el gobernador no ha tenido éxito, porque los secretarios no han tenido éxito, ni los alcaldes ni los legisladores. Pero Adolfo, mira, yo puedo estar de acuerdo con todo lo que has dicho, pero tengo un problema. Jennifer González nunca ha sido fiscalizada en la práctica. O sea, nunca ha habido, cuando Héctor Ferrer corrió, y yo quiero hacer esta comparación, Ángel Rosa, cuando corrió para comisionado residente, el profesor Ángel Rosa, que hoy día es analista político aquí, cuando corrió para comisionado residente por el Partido Popular, Ángel Rosa planteó que él debería ser el candidato del Partido Popular porque él no tenía ninguna amistad con Jennifer González y que él iba a fiscalizar a Jennifer González y que él se iba a encargar de poder ganar, mientras que Héctor Ferrer, Ríos, que en paz descanse, era muy amigo de Jennifer González, demasiado amigo de Jennifer González, muy cercano a Jennifer González, y que, por tanto, él no la fiscalizaría. Y recordamos que, en efecto, Héctor Ferrer barrió, a pesar de que todos los alcaldes estaban con Ángel Rosa, Héctor Ferrer barrió porque Héctor Ferrer era Héctor Ferrer. Y Ángel Rosa perdió. Y cuando Ángel Rosa pierde, el resultado de eso es que, en efecto, la campaña fue una campaña donde no se fiscalizó a Jennifer González, donde no se hizo el trabajo. Y todo el mundo sabe que Jennifer González ha tenido a los Fonalleda, a los Ferrer, a la propia Rosamilia Rodríguez, como sus aliados. Y yo no estoy diciendo que eso es malo. Dios, yo tengo los amigos y seguro que tengo mis amistades. Y Jennifer González se beneficia de sus amistades, seguro. Y sus relaciones personales, pues seguro. No. Y ahora, pues, obviamente, tiene como parte de su equipo de trabajo a gente que estaba en el chat de Ricardo Rosselló, pero resultaba ser que eran la gente que era tan asquerosa, según ella misma, que tenían que salir del gobierno y renunciar y quitarle los contratos. Y ahora los trae en su equipo de trabajo. Pero ¿alguien lo va a decir además de este programa? ¿Alguien lo va a plantear? Porque se le hizo una pregunta sobre el tema de si es verdad que ya le pagaron su boda. Ajá. Y va a salir ¿quiénes fueron los que hicieron los regalitos de boda? ¿Van a publicarlo? O sea, o es... ¿Me entiendes? Porque rápido... ¿Me sigue? Ese es el tipo de cosas que uno es... ¿Verdad? Se rumorea, se rumora. Pero ajá. ¿Va a ser Pedro Pierluisi? ¿Va a divulgar la información de las negociaciones que hubo hasta este fin de semana? ¿Para que ella se quitara? ¿Y cuáles eran las cosas que ella estaba pidiendo? ¿Van a publicar la información de las guaguas que pide y los favores que solicita? Porque si van a ir... Van a dejar que ella saque la ametralladora y la UCI y la R-15 y la bazooka y pegarle fuego a la aldea para salvar la aldea como tú dices. Pero nadie le va a hacer el trabajo de... Y no me refiero a nosotros en los medios. Ese trabajo le corresponde a la oposición research de la administración. Porque si va a ser Cari, van los veo. Noelia García esta mañana sale Noelia García a decir la gente de Jennifer amenazó a la Secretaría de Recursos Naturales y le preguntan ajá ¿y quién amenazó? Yo no voy a decir porque es que... Mire, pero ¿cómo fue que la amenazó? No, pero es que esos detalles nosotros no vamos a entrar porque es que... Pero mire, ¿cómo fue ese asunto? No, es que nosotros... Pues mire, para eso no digas nada. Para patinar no digas nada. O vas de frente o no vas. Pero vamos a nosotros a empezar a tirarle pañitos tibios. Mire, ¿usted cree que el asunto de la casa de Parguera es de verdad algo que provoca que la gente no vote por ella? ¿Alguien piensa que los suegros de ella tienen una casa en la Parguera? Va a provocar que la gente no vote por ella. Ah, que ella estaba pidiendo un trato preferencial porque mientras estaba investigando a otros ella no quiere que le investiguen a ella. Ah, bueno, eso sí. Pero lo van a decir porque si va a ser una campañita de estas de... Ay, es que ella está criticando al gobierno PNP. Ah, no, pues... No, faltaba más. No, voy a correr en primaria porque tú lo estás haciendo tan brutal que yo voy a correr. No, pues obvio. Así que yo no sé, Adolfo, pero honestamente si con los tiros que están disparando la respuesta tuya va a ser alguien de la campaña llamó y dijo que al secretario de Recursos Naturales que eso no se hace fuchi. Ah, bueno, pues bendito si es así. Este, no sé. Mal los veo. Problema de ellos. Yo, al revés, a Jennifer González me da más trabajo que el gobernador porque el gobernador es como tan pusilánime que no se mete con nadie. Él es así, medio suavecito. Así que Jennifer me da más noticias. Este, pero, pero es la verdad. Pero Adolfo, o sea, si, 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 si ante las bazucas y las minas no van a publicar cuáles fueron las negociaciones y que se pidió a cambio de no correr, van a publicar eso. ¿Y quiénes estuvieron involucrados en esas conversaciones? ¿O no? Porque esas son las preguntas que hay que hacer y a Ramón Luis lo van a fiscalizar por fin. ¿Alguien le va a meter hermano a Ramón Luis Rivera o van a dejar que el King in the North siga siendo The King in the North? Porque esa es la verdad. ¿Qué cosas se piden a cambio de endosos? Y, ah, pues esas cosas las van a publicar porque si no, pues mire, estamos aquí chismeando, todos nosotros chismeando, estamos en el chismotreo, somos la Comay. Te escucho. No llegamos, yo creo que no llegamos a esto, pero tú sabrás que esa muchacha es más complicada, pero yo creo que llegará un momento en la campaña en que tendrán que definir cuál van a ser la estrategia, ¿verdad? Y que como tú dices, pues va a tener que decir las cosas como las insinúan hoy. Vamos, porque el tema este de lo que sucedió con las secretarias de Recursos Naturales es un tema que se lleva rumorando hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Donde todo el mundo ha escuchado el mismo nombre, pero como tú dices, hoy la secretaria de la Gobernación hizo algunas insinuaciones sobre el tema, no fue categórica al decir quién había sido, razones tendrán, no sé cuáles son. Y en el caso del gobernador, yo tendría que decir que el tipo es un tipo más elegante que de lo que hubiese sido probablemente el botellazo tradicional. Yo sé que el gobernador tendrá su oportunidad y también si les dirá, pues él reaccionará como podrá reaccionar. Pero yo creo que es hora a su vez, como tú también muy bien dices, las campañas se tienen que hacer muchas veces, ¿verdad? Como la canción del Fade, ¿verdad? Desde que, vamos, úsala, no le tengas miedo, porque aquí es, la victoria es, si se muere el otro, ganas, tú sobrevives, así es como termina la campaña, como se muere la campaña. No estoy hablando y diciéndole de manera figurativa, ¿verdad? Y demás, pero mi asunto con todo esto es cuando tú estás disparando de la cabeza a mucha gente, aquí ni siquiera le disparaste la cabeza a con quien tú vas a... de hacer la pausa que me acaban de disparar a mí a la cabeza. Regresamos, esto te bloqueamos 580. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!